Natan González, porque vamos a compartir con nuestro amigo Eric Adrián Guerrero Vargas Fíjese que este amigo que ha llegado a nuestra emisora para conocer, ustedes ya ven la copa ahí, una linda medalla porque él sacó el primer lugar del campeonato de ajedrez así que vamos a conocer al respecto de esto Eric, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes, mucho gusto estar en su programa Muy bien Eric, oiga, felicitaciones por este logro cualquiera no tiene una linda medalla fíjese, y la copita ahí ¿Dónde se realizó esto? Fue en el estadio fiscal había un montón de representantes de Arica Puente Arena y en realidad muchas personas que yo no reconozco fue un campeonato muy largo y muy difícil entonces la categoría que participé fue un Pro Master Pro Master, ya que eso significa categoría mayor ya de 28 a 50 años solamente los campeones ya 28 a 50 años eso se hizo acá en Punta Arena Sí, por suerte fue sorteado y cayó a Punta Arena y cayó ¿Tenemos problemas con el micrófono? A ver, ahora ahí a ver ahí ¿Hola? Ahí sí Ahí sí Ahí sí Pro Master significa personas entre 28 y 50 años categoría por lo menos una vez ganando un campeonato provincial Eric, ¿cuánto tiempo llevas o años llevas en esta disciplina tú? Mucho tiempo, con mucho esfuerzo es dedicación de la familia Mira de la familia que me ha apoyado y unos profesores que me ayudaron ¿Cuántos años ya haces esto? Cuando estás en primero medio ¿Cuándo estás en primero medio? Ahí empezaste a... El gustito de jedré porque no podía participar por las dificultades que yo tenía físico y mentir físico porque no me dejaron hacer cosas físicas Ya, ya Pero... ¿Así logras entonces ser tanto en ajedrez? Que no es fácil No, no, no Hay que pensar mucho hay que trabajar los juegos y todo lo que conlleva ello, ¿no? Sí, obviamente y también fue contra el reloj Ya Y... Pro Master significa 23 minutos 23 minutos 23 minutos de juego De juego Contra el reloj ¿Y cuántos integrantes hubieron? ¿A cuántos dejaste atrás de estos, no? Yo... Sí Dejé 8 8 personas 8 personas 8 personas atrás que lucharon por el primer título ¿Cierto? Pro Master Pro Master 8 personas hasta que llegaste ya puntero y saliste ganador entonces de este Pro Master Sí En realidad estamos hablando alrededor más de 28 personas 20 más de 28 personas Sí Un día 28 personas entonces que dejaste atrás ¿Cierto? Para decir ya ahora salí ganador ¿Qué esperas tú de esta disciplina? ¿Qué le falta acá en la región? ¿Algo? Si le falta mucho apoyo Cuéntalo Como lo estoy mostrando Lamentablemente le digo en esta categoría ya no puedo participar más Ya Porque la categoría se puede llegar hasta los 29 años para adelante Ya Campeones Ya Pero ahora yo como no puedo participar más cumplí infantil juvenil adulto y ahora adultos con mayores Esa es la categoría Pro Master de 28 a 50 años y no se puede participar más porque este torneo a cada cuatro años se realiza esto Cada cuatro años Y esto fue organizado por gente de Santiago De Santiago Y fue publicado por redes sociales Muchas redes sociales Muchas redes sociales Pues Lamentablemente la televisión y varios periódicos nos fueron nos dieron realce a este premio que tuviste tú Erick Guerrero entonces Bueno acá por la comunicación ya nos están mostrando cierto todo el trabajo A su vez también vas si no puedes participar quedarás como profesor para enseñar a la juventud también cierto porque no es fácil hacer un trabajo constante para que se perfeccione también la juventud realmente yo quiero ayudar a los jóvenes que son los futuros del país a realizarse esto y ojalá que si me escuche el alcalde que apoye a los jóvenes un deporte que no es el fútbol no es el tenis no es el ping pong que son deportes mundiales pero el ajedrez también tiene representantes y gané por ustedes una disciplina importante más un magallánico entonces que tiene el título después de haber dejado 28 personas atrás para ser campeón que lindo trabajo Erick y que vas a hacer que piensas hacer me gustaría que si la gente que me escuche me diera la oportunidad de enseñarle a los jóvenes o reunirme en un lugar donde practicar una junta vecina por ejemplo que te ayude con algo monetario también cierto obvio porque esto del ajedrez es muy mucho esfuerzo porque la monetaridad y los por ejemplo el tablero de ajedrez está arriba de 5 mil pesos claro el recurso humano independiente como soy yo no tengo la implemento para seguir con un ajedrez nuevo con un implemento de muñequera que también se necesita porque a veces se da tendinite y porque tanto jugar tanto jugar viene la tendinite y hay un tanto mover las piezas ahora esto tiene un reglamento si un reglamento muy el tablero que no el tablero puede ser cualquiera no el tablero que jugamos fue como yo lo puedo aplicar como este tamaño ya dimensiones no te acuerdas no no pero tiene un reglamento también si como 28 por 28 para entrar en esta competencia cierto 28 contra 28 reloj de esta altura mira que bien y todo tweak que se llama todo tac tac ya el reloj de marcador para cierto como un reloj de marcador para ir deteniendo la jugada si entonces y cuánto me dijiste tú que le daban por tiempo 28 no 23 minutos 23 minutos porque en realidad en el máster se juega 28 ya en el pro máster se juega los 23 23 porque es porque más dificultad ya porque son personas que son campeones entre regiones muy bien entonces es muy difícil felicitarte por este por este logro una linda medalla que va a quedar en tu recuerdo cierto y como claro para seguir enseñando a la juventud también entonces mira como orilla la medalla es muy linda entonces te dejo la cámara ya está tu cámara para si es que saludar a alguien agradecer a alguien que te estuvo bueno te dejo Erick para que te despidas de esta historia mira agradezco mucho a mi mamá que fue una profesora normalista de mucho tiempo profesora de historia que me apoyó mucho mi papá también mi hermano mi papá falleció hace mucho tiempo pero sigo el corazón y agradezco a todos mis familiares que me apoyaban en esto muchas gracias por escucharme y ojalá que el gobierno apoye a los más jóvenes que vienen ahora para atrás muy bien muy bien muchas gracias no gracias a ustedes muy bien así que despedimos entonces a este joven ¿no? ya que sacó el primer lugar de campeonato de ajedrez pro máster aquí aquí en nuestra región y en magallánico esto fue un campeonato a nivel nacional que viene del norte del país se juega a campo terreno y él sale ganador obteniendo medalla y copa como el primer lugar hacemos una pausa y ya estamos a regreso